Rafael, ¿qué es lo que se busca realizando una segunda Cámara GESEL de este chiquito? Es que decíamos, a medida que ha pasado el tiempo seguramente habrán olvidado muchos detalles, ¿no? Así es, finalmente, luego de algunas controversias que hubo en relación a ello, se decidió hacer la Cámara GESEL, porque estaba dividido. Algunos especialistas decían que no era conveniente, finalmente la jueza se ha inclinado por hacer la Cámara GESEL. Lo van a hacer con todos los chicos que estaban presentes al momento de Naranjal, salvo con una nena que está viviendo en Neuquén, es la hija de Miyapi. Recordamos que cuando los padres quedaron detenidos, fueron a vivir con sus abuelos a Neuquén, de donde es su rienda Miyapi. ¿Por qué te decía que había controversia con relación a esto? Porque algunos expertos consideran que hacerla a la Cámara GESEL a esta altura no tendría demasiado sentido porque los chicos ya están contaminados. A ver, algunos son un poco más grandes, habrían recibido información a través de las noticias, inclusive de sus propios padres. Claro. Recordamos que muchos de ellos están detenidos, inclusive, así que no tendría, estarían, sí, la palabra sería contaminados. Claro, o sea, mezclarían o podrían llegar a mezclar, aunque no fuera su voluntad, lo que vivieron. Claro, ¿cómo lo identificaron? Atravesados por lo que escucharon, ¿no? Exacto, en todo este tiempo, en todo este tiempo, por un lado. Y como habíamos comentado la vez pasada, a veces uno cree que los chicos no mienten, pero los chicos pueden mentir. Pero da la sensación que la Cámara GESEL se hace en particular para una, una de las personas, uno de los chicos que estaba ahí, que sería el testimonio más requerido. Claro. Bueno, después vamos a comentar de quién se trata. Me parece que apunta fundamentalmente hacia allí. La Cámara GESEL, recordamos, se hace con psicólogos, psicopedagogas, digamos, personas que... Sí, especialistas en niños y o adolescentes, ¿no? Y adolescentes. Están en un lugar especial, en una sala especial, donde se les hace consulta, juegan con ellos, se les va tratando el relato, se les hace escribir. Y del otro lado, sin que ellos vean del vidrio, están la jueza, los fiscales y también los abogados creyentes, los abogados defensores y demás. Obviamente los niños no ven, no lo ven a ellos. Esa es la famosa Cámara GESEL. Para describir cómo es la misma, que, como ustedes bien lo decían, ya se hizo en una oportunidad, no surgieron demasiados datos, digamos, relevantes para la causa. También te quería decir, con relación al hecho de las famosas fotos, bueno, la foto le llega al hermano el día jueves por una red social y habría más fotos en relaciones. Hay dos fotos más. Esta foto la tendría en poder la querella, en este caso el Fernando Burlando, y la justicia requirió de las mismas. Ya se ha comunicado la PROTEX con Interpol Colombia y también con la División de Tratas de Colombia para realizar todo el operativo, es decir, organismos policiales, organismos en relación a menores. Rafael, y extraoficialmente, ¿qué se dice? ¿Qué crees vos? ¿Qué se dice? En virtud de lo que recién expresaba nuestro compañero Carlos Estriones en cuanto a que si la propia madre observa, entendemos la avidez que tiene de volver a abrazar a su chiquito, pero si la propia madre tiene sospechas, ¿qué es lo que se dice así en los alrededores del juzgado? A ver, te comento. Primero lo que quería dejar en claro es que todo el mecanismo está en marcha. Cancillería, Interpol, Barranquilla, están todos. Porque recordamos que hay un dato, hay que llegar al menor, que se la acuerda la foto, obviamente, ¿no? Pero a ver, se van a realizar pericias también antropomórticas en relación a las fotos. El día sábado se realizó acá en la ciudad de Goya una marcha muy importante donde estuvieron todos los padres de... A ver, los dos padres de Lohan y los hermanos. Es la primera vez que están todos juntos. Tuve la posibilidad de hablar con la madre, con María, y le consulté con referencia a las fotos. ¿Qué opinaba ella de las fotos? Me decía, mira, el remolino es igual al de Lohan. Y también hacía hincapié en otro dato. La forma de sentarse es la de Lohan. Ponela a pleno. Mi corazón de... Ah, mira, mira. A ver, repite eso. Mi corazón de madre... Perdóname, la mamá dijo que la forma de sentarse con un bra... Recostado sobre, en este caso, su bracito derecho, es la forma de sentarse de su hijo, de Lohan. Exactamente. Impresionante. Ella me decía, mira, así se sienta Lohan. Me llamó la atención, digamos, el remolino, y me llamó la atención la forma de sentarse. Mi corazón de madre dice, y estoy realmente emocionada, que podría ser Lohan. Y me decía, mira, si llegara a ser... Primero que están trabajando para ir a Colombia. Es más, si es necesario, tengo todo listo para viajar también a Colombia si fuera así. Sí. Ahora, Rafael, lo que llama la atención es que, obviamente, en Colombia, en Paraguay, te diría que en América entera, están enterados del caso. Hay informes en la propia CNN. Digo, las cadenas internacionales se han ocupado del chiquito. ¿Con qué pasmosa tranquilidad, en el caso de que fuera Lohan, está siendo paseado por un shopping, con el peligro inminente que hay para aquellos que lo secuestraron, de que cualquiera, cualquier argentino, turista, o alguien de bien colombiano que conoce el caso, pueda tomar una foto y difundirla? Eso es lo que genera duda. Es que me parece que sí. Por un lado, digamos, prácticamente la certeza de la madre, el deseo de que sea Lohan, y por el otro lado, desde el punto de vista, digamos, siendo más objetivo, esto llama la atención. A esta altura, buscándolo en todo el mundo, está la foto absolutamente por todos lados, uno se imagina que al niño no lo van a sacar, a exponerlo públicamente para que pase alguien y le saque una foto, como esta foto que fue tomada por otra persona. Bueno, esto quizás es lo único que baja un poco el nivel de las expectativas en relación al caso. Pero igual, a ver, Hugo, te comento, 1.490 llamados por la alerta, Sofía, 1.490 llamados, los cuales fueron estimados. Este quizás es el único en el cual se hace mucho hincapié. Esta es la diferencia con relación a los otros, todos los mecanismos. Pero como hoy viene, sí, eso es lo que llama la atención. A esta altura lo tendrían de contra, digamos, escondido, por lo menos por un tiempo, hasta que esto baje un poco el nivel de exposición, uno se imagina. Pero así dijo la madre. ¿Y sabés qué? La madre después dice, si llegara a ser Loan, ¿sabés lo que voy a hacer? Primero que he hecho varias promesas a la Virgen y demás, pero lo voy a llevar a todo y cada uno de los lugares donde hicimos marcha y lo voy a mostrar a Loan a todos. No, no. Y me va a acompañar en cada uno de ellos. Yo quiero que toda esa gente, toda esa gente que tanto pidió por Loan, lo vean a Loan, puedan abrazarlo a él. Esto me comentaba el día que estaba la madre, realmente a uno se le caía un lagrimón, ¿no? Claro, no, seguro. Solo de pensarlo. Ahora, entre tanto, contanos, Rafael, por qué al mismo tiempo van a pasar por el juzgado federal los hermanos mayores de Loan. Hablo de Mariano, que tiene 26 años, José, que tiene 25, con quien hemos hablado de manera recurrente, Alfredo, de 24, y Cristian, de 23, y César, de 21. Así es. A ver, con relación a esto, te comento. Ya te voy a dar el... A ver, ¿cómo va a ser la semana? Semana me parece muy... A ver, tantas veces digo semana clave, pero esta me parece que es una semana muy importante. A ver, ¿por qué? Finalmente, la declaración de la abuela Catalina, que debía realizarse en el día de hoy, quedó postergada, va a ser la última que va a declarar, lo va a hacer recién el día viernes, desde las 9 de la mañana, en su casa, 9 de julio. Perdóname que te interrumpa ahí, Rafael. Tuvimos una charla, vos fuiste testigo, y seguramente me dijeron que hubo repercusiones en el fin de semana con referencia a lo que nos dijo a nosotros en cuanto a que ella también había sido visitada, apretada, extorsionada, para decir que había sido un accidente lo de su nieto. ¿Qué pasó después? Sí, no, realmente corrió como reguero de pólvora, todo el mundo habló de este tema, todo el mundo habló de este tema, lo que justamente se escuchó en el programa. Lo que habló con nosotros. Lo que habló con nosotros. Y después como que dio a entender que la persona señalada por ella sería Kodasi. ¿Te acuerdas que dijo abogados? Sí. Bueno, sería Kodasi. Mirá. Hablando con la madre y el padre, justamente estuve el sábado, como te decía, le pregunté por los dichos de la abuela y me decía, mirá, ¿sabe lo que pasa? Tantas veces han hablado con ella que por ahí tiende a confundirse. Estas fueron, digamos, las palabras textuales de ella. No queremos que hable de más porque es una persona mayor, tiende a confundirse de más. Por eso no queremos que hable mucho. Le pregunté sobre ese tema. Me dijo, no, la verdad que no sabemos absolutamente nada. Pero me parece que dijo un dato importante. Rafael, recordemos que... A ver, yo entiendo lo que vos decís. Digo, incluso está similar a lo que podría pasar hoy en Cámara, Gessler, que se puede confundir lo que se intoxicó de testimonios, de televisión. Pero lo que dijo Catalina fue, yo le dije a la Udelina que no haga eso para no quedar colgada. Digo, ella pudo hacer como un pensamiento, un razonamiento para que su hija no quedara pegada, que de hecho quedó pegada. Digo, ahí es cuando me llama la atención. A ver, yo creo que realmente llegaron estas personas a hablar con Catalina y creo también que de alguna manera lo corrobora cuando dice, Catalina, le dije que no haga esto porque va a quedar colgada. Fueron las palabras textuales de ella. ¿Se recuerdan? Sí, exactamente. Y después dice, ¿quiénes eran? Y dijo, son abogados. Me parece que esto ha sucedido. Pero no fue algo que se ha confundido. Si yo creo que hay una persona que acá no tiene confusión, o sea, no está confundida de todos, es Catalina. Totalmente. A ver, digamos, seamos claros. Rafael. Pero siguen postulando la indagatoria. En cada charla que hemos tenido, no solo nos da la sensación, a veces no se escucha bien, tenemos interlocutores que no escuchan bien por cuestiones de dónde estamos orientados. La abuela Catalina escucha muy bien y cuando repreguntamos respecto de lo que había dicho, de que fueron allí también abogados o gentes, hizo un silencio que se escuchaba más que lo que ella podía decir, ¿no? Además, sigue apuntando a su... Cuando tiene que apuntar a su hija, también da la sensación que sabe lo que habla. Digo, laudelina, pero me permitís, porque probablemente haya gente que no lo vio el viernes pasado. Quedamos atónitos ante lo que la abuela Catalina de esta manera expresaba. Llegaron tres y me dijo que yo diga también que murió en un accidente, que le enterraron en el monte. Le dije que no, que no diga, que no diga. Le dije que iba a quedar colgada y ahí le pasó. ¿Agentes, dijo agentes de la policía? Yo no quiero hablar más con nadie porque yo... Mirá, a mí me cansa el hablar y me... No, Catalina, no queremos cansarla, pero esta... A ver, esto es muy importante lo que usted está diciendo, que nunca lo había revelado. A usted también fueron a pedirle, perdón, Silvia, fueron a pedirle personalmente que mintiera. Y bueno, no sé quién mierda son los abogados ellos. Pero estamos hablando de abogados, de policías. ¿Quién le pidió a usted que mintiera como laudelina? ¿Fue Kodasi? Catalina, ¿fue Kodasi a pedirle? Digo, no es que no escuchaba corroborado por nuestros técnicos y también por Cecilia Coneza desde allá. Rafael, digo porque hasta ese momento, ¿de qué se había hablado? De que la abuela Catalina tiene 31, 32 contactos, pero que el día de la desaparición de Lohan se hicieron desde su teléfono, ayudan a dejar los 166 llamados. Desde su teléfono... No, lo más relevante es que se borraron 34 llamadas del teléfono de ella. Está bien, pero se hicieron 166 durante el día de la desaparición del Nene y las horas siguientes. Después de hacerle las pericias correspondientes al celular de Catalina. A ver qué dice, Rafael. Perdón, 166 en total. Ese día hicieron... Claro, de los cuales muchos son del teléfono de ella. Claro. 40 llamadas. ¿Y sabés qué otro dato, escuchando el relato de Catalina? Ella dice que en un momento le presta el teléfono al hijo para que se comunique con María. Yo creo que escuché eso en el relato. Sí, ¿verdad? Que le presta José para que se comunique con María. Obviamente con la madre de Lohan. ¿Sí? ¿Por qué? Pero ahí hay una incongruencia. Recordamos que, ¿qué es lo que dice José? Que ante la desesperación, de que no aparecía Lohan y demás, él va hasta el campo de atrás con el vecino. ¿Sí? Va con el vecino. Y le pide el teléfono al vecino. El vecino dice una persona desesperada y no llama directamente a María, su mujer, sino llama a una tercera persona porque él no recordaba el número de teléfono de la mujer. ¿Sí? De su mujer. Le pide a esa tercera persona que le dé el número de María y ahí, en el segundo llamado, recién se comunica con María para decirle lo que estaba sucediendo con Lohan. Sí. Esto lo declara en un momento José. Pero, en la declaración, en lo que dijo Catalina, en la nota que hizo justamente con América, con América 24, con tu programa Guillermo, ¿qué es lo que dice, a ver, Catalina? Que le presta el celular, le da el celular a José para que la llame a María. Y tenía agendado. ¿Cómo es el tema? José no se acordaba el número de su mujer cuando va a la casa del vecino atrás y luego, ¿y sí se acuerda para llamarla por teléfono y lo tenía agendado en el teléfono de la madre? ¿Para qué fue a la casa del vecino? Ahí no concuerda, ¿no? No, hay una contradicción ahí, sí. No, seguro. A ver, y me da la sensación que no solo apunta contra su propia hija, sino fundamentalmente contra Antonio Benítez. Después, a ver, la justicia hoy lo tiene preso por, entiendo, captación de personas con fines de explotación agravado por ser un menor. Es así. Pero en base a los... A ver, perdón, sería sustracción de menores y ocultamiento y otros delitos. Esta es la carátula. Tal cual. Pero todos a esta altura ya sabemos que Benítez no es el jefe de la banda. ¿Está claro? Sí, claro, claro. No, no. ¿Considimos con eso? Claro que sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Podría ser el ejecutor. El eslabón fundamental. Siempre hablo respecto a la abuela Catalina. ¿Por qué? Porque cuando tiene que hablar de que callaba, casi como que la defiende. Al marido lo desconoce. No lo conocía. Lo desconoce. Es mi prima, dice. Claro. Y en realidad... Nos enteramos también del vínculo familiar. Claro, ella defiende más a su prima que a su propia hija. Exacto. Tal cual. Ahí es prima porque callaba tiene el apellido Peña también por parte de la madre. Entonces, cuando la abuela Catalina reconoce el apellido, dice, ah, somos primas. Está por verse si de verdad tienen una relación sanguínea, pero como tienen, comparten apellido de madre. Catalina es Peña por parte de madre también, porque su padre no quiso darle el apellido. Y callaba tiene también, creo que la madre es Peña, pero no serían familiares. Pero bueno, lo cierto es... No. Yo creo que no serían familiares. A ver, es muy común decirle tía, quizás por... Vio que le tenían agendado como tía Vicky por una cuestión de, a ver, de amistad y nada más. Yo no creo... Sí, Rafa, pero... Le dijo varias veces, no, no la conozco, es la primera vez que lo veo. Al marido era la primera vez que lo veía y después le mostramos nosotros, vos sabés bien, la celebración de la Virgen de Itatí. Habían ido en la misma camioneta, a los tres, es la primera vez que lo veo. Permitime dudar también de la abuela Catalina, porque... No, es la abuela Catalina, obviamente. Cuando nos daba la entrevista a nosotros, fue, más allá de su testimonio, hay algo que se llama psicología del testimonio. No solo habla a través de las palabras, habla también a través del cuerpo. Entonces, cuando empieza... Que Guille le pregunta, ¿pero eran policías? Y ahí se dio cuenta, me da la sensación, que había metido la pata con lo que dijo. Y empezó el silencio, yo no quiero hablar más, y se saca el retorno. Como que se cortaba la comunicación cuando no se había cortado. Permitime dudar también de la abuela Catalina. Ahora, Carlos Rafael, a mí me da la sensación también de que se la está protegiendo a Catalina como si tuviera... Entendemos la edad que tiene Catalina, pero creo que ella está en todos sus cabales como para hacer una declaración. La iba a hacer el viernes pasado. Se la procrastinaron para este lunes y ahora nos enteramos que recién el viernes va a volver a declarar. ¿Cuál es el argumento de Poser Penso para dilatar tanto un testimonio? A mí me parece que es una estrategia. A ver, yo considero le voy a comentar algo para que se entiendan. La jueza Poser Penso, mientras que estudiaba Derecho, ella era periodista en un diario muy importante acá en la provincia de Corrientes, y inclusive ella fue una de las que llevó el caso de Carlitos González, porque es Santa Lucía, ella también es Santa Lucía. Ella todos los fines de semana cuando venía se reunía con Carlitos González y conoce mucho de trata y mucho le ha enseñado a Carlitos González. Ella era periodista, luego se recibe, posteriormente llega como jueza interina a Paso de los Libres y posteriormente recala a la ciudad de Goya como jueza federal. Me parece que teniendo en cuenta esto, ella qué hizo? Dio a conocer que le iba a tomar declaración a Catalina. Jueves y viernes, todos los medios fueron a hablar con Catalina, en cadena nacional prácticamente habló con todos, y de algún modo fueron surgiendo distintas informaciones. Y la más importante, sin lugar a dudas, la que ocurrió el día viernes, en el programa que estábamos ahí, ¿no? El día viernes. Ese dato, ese dato que se fue recogiendo, es lo que le va a permitir el día de mañana a la jueza preguntarles cosas relevantes. Que si no hubiese sucedido, a ver si se entiende, ella hizo una jugada, me parece, estratégica e importante. Vamos a dejar que hable, vamos a decir, esta tiene que tomar declaración, vamos a dejar que hable con la prensa, a ver si en algún momento se equivoca, recogemos información. Puede ser, es probable, es probable. ¿Sabes por qué? Te comento por qué. Y fíjense lo que es Catalina. En una nota que le hacen a Catalina, le dicen, ¿sabés que la jueza va a venir a tomar declaración? Sí, lo sé. Y también me dijeron, continúa diciendo Catalina, que es bastante mala. Le llamó la atención. ¿Cómo mala? Sí, que es una persona mala, dice. Pero, ella va a venir a mi casa, y en mi casa, yo soy más mala. Y a mí, en mi casa, con mi experiencia que tengo, con mis años, no voy a permitir nada de eso. Pero no, mire, que la jueza le va a preguntar cosas, que usted sabía algo. Mirá, yo, como dice el dicho, si una persona viene de mal modo a mi casa, yo voy a ser como un perro, veo que le ladran, voy a ser así. Es como que le marcó la cancha a la jueza. Sí, es probable, es probable que así sea, ¿no? Pero, bueno, ahí se nos cortó el audio. Rafael. Ahí está. Sí. Me entró una llamada justo, sí. Bueno, nos volvemos a comunicar, porque... ahí estamos, ahí me escuchan. Sí, cerrámelo porque tengo otra nota, pero es verdad lo que decís, es verdad, lo que pasa es que quedan muchas dudas, porque cuando tiene que hablar de Caillaba, refiere a una relación muy galvanizada, pero desconoce a Pérez, el marino, su marido, no sé, no da la sensación de que no está en tiempo y espacio, sino todo lo contrario. No. ¿Sabe quién es quién en esa foto que todavía está en la retina colectiva de los argentinos? Bueno, ya en instante vamos a volver a Rafael Palacios, como para hacer un cierre y que atañe esta vez a la tarea de excelencia que hizo nuestro compañero Ale Pueblas, y que nosotros la marcamos desde aquí, con la peligrosidad que en un momento significaba estar parado en algunos lugares y recibiendo amenazas. Ale fue distinguido por el Senado de la Nación. Por favor, vamos a ver estas imágenes, un merecimiento, a ver, muy reconocido además por sus pares. Una gran señal, a 24, la cual decide abordar estos temas y darnos total libertad, para expresar al aire lo que cada uno puede expresar. Cuando llegué a Corrientes dije, ojo que esto puede ser trata, todos miraban como un loco, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, y hay que decirlo, hay que nombrarlo, porque el narcotráfico existe, porque la trata existe, porque la prostitución existe. Tengo que recibir un reconocimiento, estoy la verdad muy contento, pero lo tomo como que sirva parte de que esto se siga hablando, de que esto se siga expresando, por más de poder leer, por el reconocimiento que recién leyó mi colega, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, queremos hacer un amplio reconocimiento a los profesionales del periodismo, y luego, tengo mis colegas, y a la comunicación, quienes narran los hechos más relevantes, como son la trata y el tráfico de personas. Su labor es un faro de luz en medio de la confusión, guiándolos hacia entendimiento y la verdad, y clave para la construcción de una sociedad libre de violencias. Eso es muy difícil. Estos profesionales exponen sus opiniones y hallazgos de investigación, contribuyendo a la persecución y condena de este delito criminal, que sigue robando la vida de miles de seres humanos, y que esto, esta parte que nos toca hacer nosotros, debería ser parte de la justicia, y que hoy la justicia está corrompida. Me tocó vivirla en primera persona. Por eso se lo quería expresar, y le agradezco a quienes estén acá y que me hayan invitado. Muchas gracias.